Nada es como los sueños Queridas amigas y amigos, nuevamente nos encontramos en este espacio, este podcast de No es Hora de Callar, donde siempre tenemos temas de mucho interés para todas y para todos, además. Y bueno, estos últimos días con tanta controversia, la semana pasada hablamos de cómo nos estamos destruyendo con las palabras en las redes sociales, de cómo hay un matoneo contra las mujeres, siempre en redes sociales se les juzga por ser mujeres y no realmente por su trabajo. Vieron todo lo que pasó con el vestido de la primera dama allá en Washington y es cuando decimos, ¿por qué las mujeres nos siguen juzgando por lo que nos ponemos, por cómo nos maquillamos o por cómo nos vestimos y no realmente por el trabajo que hacemos? Pero bueno, cada persona tiene su dimensión de lo que es todo esto de los derechos, de la igualdad, del género, del feminismo, muy respetables, pero es hora de que también pensemos un poquito cómo estamos viendo el mundo y cómo estamos contribuyendo para cambiar ese mundo. Y si hay alguien que está cambiando el mundo, nuestro mundo es una mujer maravillosa, a quien quiero muchísimo, admiro muchísimo y que es una inspiración para todos nosotros y bueno, por eso está en nuestro podcast hoy Natalia Ponce de León. Natalia, bienvenida a este podcast de No es Hora de Callar. Hola Ginette, bueno también te digo que te admiro demasiado, te quiero, ha sido desde el día cero realmente, desde la primera rueda de prensa del lanzamiento del libro, pues nada, admiración solo por ti, eres una mujer muy fuerte y una guerrera que también ha hecho mucho por este país. No, una guerrera tú que además están unos proyectos hermosísimos y dándole poder a la voz de muchas mujeres que pues como nosotras han tenido que afrontar esta violencia de género, pero además en los últimos días con una iniciativa muy linda de la mano de la Fundación Avon y de la Universidad del Bosque que yo quiero que le pongan mucho cuidado porque ahí es donde tenemos una gran raíz de cambio y son los jóvenes, ¿no? Ese segmento de jóvenes entre 15 y 19 años para explicarles un poco el tema del respeto que es lo que he venido insistiendo en los últimos días. Natalia, por mí, por ti, por los dos, ¿qué es esta iniciativa que Natalia Ponce está poniendo ahora en marcha y que tiene un respaldo muy, muy importante de la Fundación Avon? Bueno, eso es un programa muy lindo que lo que queremos buscar es un poco el cambio de las narrativas respecto a las relaciones tempranas de los jóvenes, sus relaciones amorosas, sus relaciones sexuales, porque ahí es donde empieza mucho pues la violencia, ¿no? Y todos esos estereotipos, todos los paradigmas que nos han impuesto en la sociedad, como romper un poco eso. Sí. Entonces, es una iniciativa, un proyecto. Yo trabajé con la Fundación Avon Colombia, fui embajadora de la lucha contra la violencia es a la mujer, con una campaña que se llama Reconoce las señales de violencia, darse cuenta que violencia no es solamente un golpe, existen muchos tipos de violencia que hay que reconocer y no quedarnos calladas y buscar ayuda y denunciar, como la violencia económica, como la violencia física, sexual y yo creo que la psicológica, la psicológica es de las más fuertes y de las menos visibles y las que más destruyen. Bien, entonces, nos unimos, la Fundación Natalia Ponce León, Fundación Avon Colombia y la Universidad del Bosque, para crear este programa, donde llegaremos a cuatro ciudades, que son Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín, y la idea es llegarle casi a 5.000 jóvenes, adolescentes entre los 15 y 19 años, con un programa de toda la prevención de violencias en mujeres adolescentes, esas relaciones tempranas, hablar del tema de la sexualidad, del cuerpo, de la menstruación de las mujeres, no solamente son mujeres, son niños también, adolescentes, porque es muy importante que los hombres hagan parte, porque es que esto es causa de todos, esto no es solamente las mujeres que nos unamos y acabemos con los hombres, no, tenemos que participar todos, y va a ser con una maleta pedagógica, donde va a traer diferentes talleres, que habla sobre eso, conocerse el cuerpo. Natalia va a estar, me imagino, al frente de muchas de las capacitaciones, motivando a los jóvenes para que entiendan la grandeza del respeto. Total, entonces, sí, claro que participaré, ya sea al principio o al cierre, porque pues este taller lo dicta realmente para personas especializadas, de la Universidad del Bosque, del área de psicología, pues la que lo va a dirigir, la directora es Pilar Cardona, Pilar Cardona también trabaja en el Ministerio de Salud, en toda la línea de violencia de género yo he venido, ella ha venido trabajando mucho tiempo, es una pila, entonces pues yo creo que, pues vamos a ver los resultados al final de año, la idea es poder replicar este programa por todo Colombia, ahorita pues Fundación Eibon le regaló, pues le donó a la Fundación Natalia Ponce, le dan 400 millones de pesos para elaborar este proyecto, de esa prevención de violencias en mujeres adolescentes, en sus relaciones tempranas, que vean que el amor romántico de eso no existe, que de verdad sean guerreras, se preparen, luchen, y pues romper todos esos paradigmas que le han metido a uno que crecer, casarse, el hijo, la familia, ser la mujer de la casa, este patriarcado de Colombia sigue siendo un patriarcado tenaz, un machismo tenaz. Natalia, precisamente frente a eso, pues las cifras siguen siendo discientes de lo que está ocurriendo, el tema de violencia intrafamiliar, el tema de violencia sexual, explotación sexual de niñas, los ataques con ácido, como que cada quien desde lo que hace o desde lo que hacemos, intentamos poner un granito de arena, pero yo a veces siento una impotencia muy grande, porque no sé si todo eso que estamos haciendo sí nos está sirviendo para algo, ¿qué visión tiene Natalia desde el trabajo que hace desde la Fundación Natalia Ponce de León? Bueno, sí, el tema de la impotencia, Geneta, a mí también me da impotencia a veces, porque los ataques siguen y pues la violencia, las cifras son altísimas, la violencia de género en Colombia es algo que realmente duele al corazón, ¿no?, porque pues un país que violenta a sus mujeres va a ser un país pobre el resto de su vida, no va a traer, ¿sabes?, entonces, pues yo no pierdo la fe, no pierdo la esperanza, yo creo que nunca va a botar la toalla, a veces me dan ganas, pero pues de esta lucha tenemos que seguir hasta el final de nuestros días, ya eso es una misión de vida. Siento que está toda la normativa espectacular, todas las leyes, todos los decretos en cuanto a salud, a justicia, a todas las rutas, pero si esto no se implementa y no funciona, realmente nunca vamos a acabar con esta violencia, por lo menos bajar las cifras. Otro punto es que las mismas instituciones públicas del Estado, entre ellas, no trabajan unidas, cada una trabaja por su lado y la unión hace la fuerza y tenemos que unirnos, y siempre lo he dicho, la parte, este proyecto que es súper lindo, o sea, la parte, y se unió a vicepresidencia, se unió al ICBF, necesitamos apoyo también de las instituciones públicas en estas cuatro ciudades para encontrar esas dos escuelas, porque vamos a participar en dos escuelas en cada ciudad, ya sea pública, distrital, y pues llegar a los 5.000 jóvenes, entonces, pues yo creo que falta mucho trabajo, pues en temas de normativa, leyes, yo creo que tenemos todo, pero pues trabajemos juntos de verdad para que se implemente y funcionen esas leyes, pues que no queden en papel, porque pues en papel están divinas todas. En el tema de violencia con ataques, ataques con agentes químicos, ¿cómo está el panorama en este momento? Bueno, Ginette, siguen pasando los ataques, yo pues me cuido, nos cuidamos mucho en la fundación de publicar tanto el tema, pasó otro caso porque yo siento que perjudica un poquito y le da ideas a los malos, entonces, pero pues siguen pasando los ataques con ácido, nos siguen contactando, no está al control, no hay control del químico, y en la ley 1773, ley Natalia Ponce, está al control de los químicos, la venta ilegal lleva pena, y siguen encontrando los químicos, entonces invito a la INVIMA, invito a la policía, a todas las instituciones de verdad que tengan el control de estas sustancias corrosivas que hacen un daño irreversible. Pero pues yo creo que en materia de sociedad y pronto en urgencias, yo creo que hay más conocimiento en la sociedad, yo creo que se hizo más visible este tema, ¿no? En la sociedad yo creo que ya sabe un poco cómo actuar, pero pues el trabajo es muy grande, todavía falta muchísimo, concientizar, capacitar a fiscales, porque está todo el protocolo de investigación y judicialización que expidió el Fiscal General de la Nación el año pasado, en ataques con agentes químicos, entonces la fiscalía va a hacer toda la capacitación, ahí estuvimos reunidos y fue espectacular, porque se iban a capacitar a fiscales y capacitar a capacitadores y están compartiendo el protocolo en urgencias, pues todavía en las zonas rurales no tenemos todavía, pues cifras, yo no sé. ¿Y se registran casos de todas maneras en las zonas rurales? Seguro, seguro, pero pues yo ahorita que no tengo casos de zonas rurales, y o sea, si llegan y escuchan este programa, chicas que no han sido apoyadas, que no han sido asesoradas, que están abandonadas, que se sienten abandonadas, no están solas, de verdad, búsquennos, hay muchas organizaciones, pero pues yo sé que en zonas rurales hay mucho, porque en los laboratorios donde producen la cocaína, el primer componente es el ácido sulfúrico, de ahí vienen muchas víctimas, no me gusta la palabra víctimas, sobrevivientes, pero pues en su momento, pues en esos laboratorios estoy segura que han quemado muchísima gente que está sin reportarse. Una cosa es ese trabajo, Natalia, de todos los días, y la vemos muy activa en las redes sociales, seguimos lo que hace y nos sentimos súper orgullosos de ese trabajo, de poder ayudar a otros y a otras, pero ¿qué ha pasado con la vida de Natalia todo este tiempo? ¿Cómo va? Yo la veo hermosísima y me alegra inmensamente. ¿Cómo ha sido ese proceso de estos últimos años? Pues Inés, yo la verdad soy una mujer feliz, yo creo que pues logré sanar mi corazón de tanta rabia, de tanto odio, viajando un montón, que es lo que más le pedí a la vida, y a Dios es que no me fuera a quedar encerrada, porque pues siempre he sido una mujer como de moverme, muy social, y pues me lo cumplió Dios mi deseo, y no paro, no me bajo un avión, he conocido varias partes del mundo, pues trabajando mucho, con mi familia, que pues también fue todo un proceso con mi familia, de que todos entendiéramos la situación, porque todos fuimos víctimas en un momento, el daño para la familia es grandísimo, con sobrino nuevo, en proyectos, también trabajando con USAID de Activoca, soy embajadora de la reconciliación, entre muchos embajadores que hay en toda Colombia, entonces voy a viajar a 10 municipios, con todo el mensaje de la campaña, de la fundación, de la campaña de la fundación, que es La Vida Renace, que ese siempre ha sido el mensaje ese, que creamos la fundación Natalia Ponce de León, entonces llegarle a los jóvenes y a la sociedad y a la comunidad, que pues sí, es difícil, pero hay que pasar la página, o sea, no puede quedarse clavada en el odio y en la venganza, porque pues el veneno es para uno solito, entonces pues ese es mi mensaje como amor, el amor es lo más importante en la vida, y mi corazón está bien, soltera, conmigo misma hace varios años, cosa que nunca había hecho, siempre fui muy noviera, entonces pues no, contenta, la verdad, amo mi vida, mi vida de hoy. Y para esas mujeres, especialmente para esas mujeres que nos están escuchando, mujeres que están afrontando cualquier tipo de violencia, las mujeres que están en la casa, que muchas veces dicen, yo me aguanto que mi marido me maltrate, porque tengo que sacar ese hogar adelante, lo hago por mis hijos, o la mujer que está sufriendo acoso sexual en su oficina, todas las mujeres que nos están escuchando, y que de alguna manera están sintiendo que sufren, o están sufriendo algún tipo de violencia, ¿cuál es el mensaje Natalia? Porque creo que después de hacer ese proceso que usted hizo, uno tiene como los argumentos para decirles, si se puede, pese a que dé mucho miedo, pese a que no haya la fuerza suficiente, pero si se puede. Si, yo sé que a veces es difícil, pero primero pues realmente reconocer, que está uno viviendo una violencia, y que pues tiene uno que ser libre, es lo primero que uno tiene que meterse en su cabeza, es yo no quiero esta vida, y pues no quedarse callada, no al silencio, tu campaña Ginette, no es hora de callar, porque el silencio es, yo creo que la violencia más grande de todas, porque cuando no se va comiendo las cosas, se va comiendo ese dolor, y ese dolor llega un día en que revienta a uno, entonces, pues buscar ayuda, darnos cuenta que no estamos solas, lo he dicho siempre, hay muchas organizaciones, muchas campañas, organizaciones, las mismas instituciones, hay que volver a, que la sociedad crea, en la justicia, y en la salud, y que no siempre la denuncia, lo primero que hay que hacer, es ir de uno a la fiscalía, lo más importante, es de verdad, buscar ayuda psicológica, no quedarse callado, porque con la ayuda psicológica, uno abre su mente, encuentra cuál es el problema, y qué es lo que le está causando ese dolor, no lo primero, es ir de uno a la fiscalía, a la policía, no, busquen ayuda en la parte de salud, que la salud es lo más importante primero. Y yo ratifico de esa última parte que dice Natalia, es importante, y creo que una de las deudas que tiene este estado, con las mujeres, que han sido víctimas de algún tipo de violencia de género, ese apoyo psicosocial, tener a alguien que lo escuche a uno, que lo guíe, que lo oriente, todas las mujeres que hemos afrontado violencia de género, necesitamos ayuda en algún momento, y eso que dice Natalia es muy importante. Les repito entonces, muy pendientes de esta iniciativa de la Fundación Natalia Ponce de León, por mí, por ti, por los dos, un programa muy hermoso para llegarle a cerca de 5.000 jóvenes, entre 15 y 19 años, en cuatro ciudades del país, para decirles, oiga, ustedes desde esa edad temprana, desde adolescentes, tienen que entender que el respeto es la base de esas relaciones de pareja, y que ahí podemos empezar a evitar mucha violencia de género. Muchísima, toda. Natalia, gracias, y siempre bienvenida a este espacio, y a toda la gente que nos lee, que nos escucha en el Tiempo Casa Editorial. No, Ginés, y al Tiempo, que siempre ha sido mi casa y me han apoyado, y un beso a todas las chicas, a todos los chicos, y ánimo, no callen. Así es, y esta siempre va a ser la casa de Natalia Ponce de León, una mujer de la que nos sentimos muy, muy orgullosos, y que todos los días nos da un ejemplo grandísimo de resiliencia. Y a ustedes, no se olviden, nos encontramos la próxima semana con otro tema en este podcast. No es hora de callar. Escucha otros podcasts de El Tiempo, ingresando a www.eltiempo.com slash podcast.